Joven murió de un disparo en la cabeza tras registrarse un tiroteo en La Romana. La madrugada del domingo se reportó la muerte de una mujer luego de recibir un disparo en un sector conocido como Trasero de Maco, de la provincia La Romana. De acuerdo con las informaciones, la mujer identificada como Génesis Paulino recibió un disparo en la cabeza al supuestamente registrarse un tiroteo entre dos jóvenes que tenían problemas personales desde hacía un tiempo. Según se ha informado, la fallecida se encontraba en compañía de uno de los jóvenes detrás de una pasola. Los implicados en el tiroteo, quienes han sido identificados, todavía no han sido identificados, se hirieron entre sí, por lo que fueron trasladados al Hospital Seguro Social de la misma ciudad, donde están recibiendo atenciones médicas. Este caso, que además pone en tela de juicio muchas veces la acción de las autoridades, ha puesto también a buscar razones entre amigos, razones extrañas. ¿Por qué se peleaban? Decía un conocido. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cuál es la razón por la que estos dos tengan que caerse a disparos? Pero más extraño ver que esta mujer sin nada que ver con esta situación, sin tener nada parecido ni estar prácticamente involucrada, es quien pierde la vida. ¿Qué es lo malo de todo esto? No solamente la muerte de esta joven, no solamente el dolor que causa a estas familias, sino que no tenían nada que ver y hoy la historia la borra. ¿Qué opinan ustedes de este caso? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros, activen la campanita de notificaciones y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba829music y el mío, el mío personal, arrobaadanlester. Nos vemos en el próximo video.